¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diegoz y a todos ustedes me están viendo en Estados Unidos un nuevo video más de GTA V Online Este necesitamos un truco para ser invisibles y estar fuera de radar en GTA V Online Y bueno chicos es un truco al cual ya les traje al canal pero sigue funcionando y mucha gente me está pidiendo un truco como estos Y bueno chicos para este truco simplemente necesitamos la ayuda de un amigo y simplemente necesitamos lo que viene a ser un coche como este El cual tenga en la parte de atrás un remolque ¿Vale? Y para encontrar este coche simplemente tenemos que venir a lo que viene a ser esta parte que la estoy mostrando en el minimapa ¿Vale? Que viene a ser por el desierto y por aquí seguramente vamos a encontrar un coche el cual tenga un remolque atrás como este ¿Vale? Entonces para este truco necesitamos como dije la ayuda de un amigo el cual tiene que ir a su garaje y en su garaje tiene que tener un espacio disponible para que el truco no funcione ¿Vale? Nuestro amigo va a tener que manejar lo que viene a ser el coche y nosotros lo tenemos que colocar en la parte de atrás ¿Vale? Donde está el remolque así como lo pueden estar viendo en el video Apenas hablamos de esto nuestro amigo lo que tiene que hacer es meter el coche dentro de su garaje Como dije que como dije tiene que tener un espacio disponible para que el truco no funcione Y apenas nuestro amigo meta lo que viene a ser el coche a su garaje Vamos a ver que nos vamos a desaparecer junto a el ¿Vale? Cuando se meta el garaje como nosotros vamos a estar en la parte trasera Nosotros también nos vamos a desaparecer junto al coche ¿Vale? Y bueno chicos como pueden ver es un truco de garaje que está muy pero que muy bien Como pueden ver aquí estamos completamente invisibles Y vamos a estar fuera del radar ¿Vale? También les recomiendo que para este truco básicamente lo hagamos con amigos ¿Vale? Ya que si lo subes a una sesión pública seguramente nos van a poder denunciar y básicamente nos van a poder banear ¿Ok? Entonces chicos por este truco vamos por esa cantidad de los 200 likes Y en la fin de las claves recuerda que puedes dejarme un like Suscribirte, verás contigo diario de G15 online Y en la fin de las claves yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Recuerda por estar por el canal de mi amigo Roberto Y hasta la próxima Chau chau